La Lucha de Noche María Ven a por la ciudad Recorriendo las calles que un día Me doy besos en la oscuridad Y se nubla la vista amarilla ¿Por qué te voy a recordar? Que los besos negados María Nunca más regresar La Lucha En las noches por ese camino Al deseo puede pasar Al sentir en los labios el frío Que los labios te lo verás Es María quien pega las calles Y debajo de un barco Romar besos y vida A la gente Y te enseñan a ser En un campo María 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 ¡Gracias! ¡Gracias!